No hay carga esto. Y vamos a subir. Vale, cuidado que podrían estar por aquí dentro. Ahí hay algo. A ver. ¿Ves? Vale. ¿Vamos a salir por aquí? ¡Hostias! Que no podía abrir porque estaba este tío aquí. Vale, voy a tirar el cuerpo aquí, por ejemplo. Vamos, espérate, espérate. Ya que esto lo pongo aquí detrás de la caja. Se han gritado. Vale. Vamos a estar atentos porque este viene para acá. Se ha enterado porque el tío este ha gritado, ¿no? No, pero el tío este no me ha visto, realmente. ¿Cómo se han enterado? Pero si no me han visto. Vamos a ver. A mí no me ha visto nadie. ¿De qué se está alertando esta gente? Ahí hay uno. Voy a dejar a esta gente aquí. Voy a dejar a esta gente aquí y voy a subir. A ver. Órdenes de liberación FND, agricultura resplandor. La industria agrícola civil en la zona queda paralizada de inmediato. Los oficiales de las FND adjudicarán la distribución de todos los suministros, incluido el combustible. La Teniente Jiménez, que son los dos tres que hay que matar, recuperará las tareas de intendencia y llevará un registro oficial de todos los suministros y artículos disponibles. Diríjanse a ella para cualquier pregunta. Oficialmente el depósito de vehículos y el taller quedan bajo propiedad de las FND y la Teniente Jiménez revisará cualquier trabajo contratado previamente y le asignará un nuevo plazo oficial. La FND agradece a los verdaderos Yaranos su comprensión durante este difícil periodo de transición. Vale, tenemos aquí un nuevo objetivo. Y aquí tenemos a alguien aquí. Hola, ¿qué tal? Uno menos. Vale, tenemos además aquí un arma o... Un recorso importante, un arma, una carabina. Vale, lo de buscar pistas en el hotel... Hombre, hay una pista que hemos encontrado ya que aún no está en el rancho. Vamos a bajar por aquí con calma. Porque hay varios todavía en el edificio que no los tengo marcados. ¿Hay algo? No, estas puertas están cerradas. Aquí sí que hay algo. A ver, robo de suministro, la información recabada de varias fuentes indica que los guerrilleros de la zona... Vale. Vale, esto es... Sí, es el mismo mensaje que leíamos antes. Y es otro de... Otra interceptación. Que no sé por qué por interceptación. No sería intercepción. Se ha metido un poco en medio. ¿Eh? ¿Hola? Bueno, parece que le va el rollo osado. A ver. Con disfraces y con todo, ¿eh? Vale, tenemos al Teniente Jiménez. Bueno, a la Teniente Jiménez, ¿no? Al Teniente Jiménez y a la Teniente Peña. Había entendido que Jiménez era una mujer. Y Peña parece ser un hombre. Quizá ha habido una confusión en la traducción. Vale, este va a morir. Ah, y queda algo más por ver aquí. ¿Dónde es? Aquí en el piso abajo. Vamos a verlo. Hostia, mira, aquí hay... Aquí está la alarma. Mira, pues primera vez que voy sin acompañante, primera vez que hago algo en sigilo. No sé si es casualidad o no. Pero, bueno, así se ha dado. Así se ha dado. Venga, sí, come mierda. ¿Podéis refuerzando? Vale, zona de caza de... Gavilanes negros. ¿Qué son gavilanes? Parece un ave, ¿no? Parece un ave. Bueno, quedan enemigos, ¿eh? Aún. Hostias, hay otra alarma. No sabía qué es lo que estaba sonando. Y es que había una cámara ahí. Debería desactivarla, alarma. Iba a acercarme a desactivarla, pero es que... Están acercándose, creo, por aquí. No sé si hay más alarmas. Espero que no. Pero esta gente está por aquí, ¿verdad? ¿Están aquí? ¿Dónde están? Irme delante. Puede ser. Podría ser divertido soltar esos animales. No veo lo que ha aguantado ese, ¿no? Ha aguantado bastante. Vale, y aquí quedan uno o dos, creo. O menos, si he soltado el cocodrilo. Uf, menudo paliza le he pegado a este. En un momento. Oye, el cocodrilo, una cosa te voy a decir. Que no venga a atacar, o menos. En plan... Te he soltado, ¿sabes? He soltado, pero no para qué me ataques a mí. Por aquí debe estar el último. No sé dónde exactamente se escucha ahí la radio. Ah, mira dónde está. El primero era de distracción, claramente no le iba a dar. Pero vale, con los otros sí que le he dado. Oye, pues al cocodrilo... Lo dejamos aquí a lo suyo. Mira, está comiéndose el cadáver de otro. Vamos a dejarle aquí al cocodrilo a lo suyo, tranquilito. Vale, chicos, pues muertos todos los soldados de aquí. Vamos a borrarnos de la zona. Y tenemos que ir. Estará con su querido caballo en el rancho. Eso es uno. Y el otro, te dice, está disfrutando de su spa favorito. El que le hemos visto es la foto. Bueno, aquí hay una zona de interceptación. No lo voy a hacer ahora en plena visión, la verdad. Además, es algo rollo así más secundario. Son cosas que seguramente haga un poquito fuera de cámaras después de terminar de grabar esto. Así que me voy a ir directo para allá. Sí, a eso voy, a eso voy. Espada, a eso voy. Uf, casi me la pego. Quítate el arma. Por aquí, que hay un soldado. Vale, tengo que matar a estos de aquí arriba. Tengo que matar a estos, eh. Tengo que matar a estos porque está la zona llena y voy a tener que hacer bajas y quizá me descubran de aquí arriba. Y no es plan. No me voy a ir. Uf. La he liado hoy un poco, creo. Sí, ahí está el oficial a cargo y ojo a lo que tienen por aquí, eh. Que vienen bien preparados, eh. Vienen bien preparados. Vale. Cochecitos por aquí. Este por aquí. Aquí arriba hay alguien. No hay nadie. Alarmas. No veo alarmas. No veo alarmas, pero el oficial sí puede sí puede avisar, eh. El oficial coge y tiene una señal al cielo y avisa. Y este es otro oficial. Y por aquí tiene que haber más escondidos, eh. Dentro de dentro del edificio. Un médico por allí. No sé cómo lo ha detectado el móvil. Sí, ya no he visto nada. Pero vale. Vale. Esta es la cosa animada, eh. Son bastantes, eh. Son bastantes. A ver. Debe haber uno como por aquí, eh. Seguramente esté en un ángulo muerto. Que no detecto desde aquí. Pero aquí, detrás de este muro, debe haber uno. Por lo que marque el mapa, más que nada. Vamos a acercarnos. A ver si desde aquí tenemos contacto visual. No. O quizás esté en un piso inferior. Porque estoy viendo que hay algunos bajo tierra. Uh. Sin hacer ruido. Puedo desarmarlo, ¿no? A ver. Vale. Desarmamos esto. Vale. Vamos a colarnos aquí. Cuidado, Dani. Y vamos a empezar a matar a esta gente. Podríamos subir. Y tener una visión más general, ¿no? Sí, eh, sí. Hagámoslo. Eh... ¿Voy a tener que pegarle un tiro a este, o qué? ¿En qué momento este señor se da la vuelta? No quería matarlo porque el cadáver iba a caer. Pero al final, bueno, pues al final ha tocado matarlo. De igual manera, pero... No, no, no has encontrado a nadie. No has encontrado a nadie. No has encontrado a nadie. ¿Qué decía este señor? Encontré, decía. No has encontrado a nadie. Bueno, aquí tenemos a este. No sé si era el último que quedaba. No, no era el último que quedaba por encontrar. Debe haber otro más. Pero vamos a ir poco a poco, eh, porque... No quiero que habéis en refuerzos. Y de momento he matado a dos, que están los dos cadáveres aquí en medio. No vale. Vamos a... Vamos a tomar las cosas con calma. Por aquí debe haber otro. Ahí. ¿Ese es? No, ese no es. Ahí. Ese sí es. Ese sí es. Y hay uno aquí en esta zona central. Al que no... No, no veo. Vale, sería interesante ir a por el médico, ¿no? Porque también estoy viendo aquí a uno de moverse. Y a ver los cadáveres que hay aquí, ¿no? No le ha dado tiempo de... No le ha dado tiempo ni siquiera de adentrarse a que le estaba disparando. Por aquí sigue habiendo movimiento. Podría decir que sí. Sí, se podría decir que sí. Muy bien, todavía hay. Mira, y aquí está el que faltaba. Ah, que estabas escondida, eh. ¿Qué es este helicóptero? No lo sé, pero me voy a meter aquí rápidamente a esconderme. El helicóptero solo estaba de paso. No estaba... No estaba buscando, vale. Vale. Creo que lo vamos a bajar y vamos a ir poco a poco. Agradecería que el helicóptero desapareciese. ¿Qué está haciendo el helicóptero aquí? Vamos a ver si estábamos aquí tranquilísimos. ¿Por qué de repente? ¿Por qué de repente aparece un helicóptero por la zona? A vigilar. A vigilar el qué. Vale. El perro hay que mandarlo. Hay que mandarlo al perro y después de mandar al perro empezaremos a subir. O sea, a bajar. Vale, se ha alertado a esta. Mira, incluso mejor porque estaba el otro ahí abajo. Así que incluso mejor. Esta sube un poquito. Y según sube... Ahí viene, ¿qué? ¿Por qué se ha alertado? No lo sé. Adiós. La verdad es que se había alertado sin motivo. Queda el médico. ¿Qué me está viendo, tío? ¿Qué me está viendo? ¿Quién me está viendo y disparando? ¿Quién está disparando, viéndome? No lo sé, pero quiero coger... Quiero coger el cofre que hay aquí. ¿Me está disparando desde el helicóptero o qué? Yo no he disparado el helicóptero, ni he hecho nada con el helicóptero. Pero, ¿a qué viene que el helicóptero me vea así de repente? Estas son las cosas que no le veo demasiado sentido yo en el juego. Pero, pero... Nada. Pero... A este le voy a pegar aquí un par de tiros, que ya no queda nadie. Y aquí el helicóptero se va a poner pesado. Lo destruyo. Yo no tenía motivos para atacaros, ni mataros, ni nada. Déjame moverte, anda. No le he dado. Tú, 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 tú. Pero, pero, ¿de qué vas? ¿De qué vas? ¿De qué vas? ¿Pero qué pasa, tío? No para de alejarse el helicóptero este de mierda, tío. Oye, que no le estoy dando ni una. Que no le estoy dando ni una. Flipo, eh. Flipo. Ahí te quedas. Me voy. ¿Qué le pasa el helicóptero este de mierda? ¿Por qué no lo veo ahí con ninguno, con ningún disparo? Claro, esconderse detrás de un jarrón no es quizá tampoco la mejor idea. Déjame coger esto, anda. Una pesca de peces. Me queda solo un disparo de esto, eh. Me parece increíble que no le haya dado ninguno. Porque está bastante lejos, eh. A la mierda. A la mierda. Carajo. Gracias. Gracias. Con el Supremo lo he tenido que cargar. Vale, pues nada. Pues hemos acabado con esto. El próximo está a un kilómetro, no sé si podré hacer algún viaje rápido, cerca. Porque aquí ahora mismo... Puedo ir a la iglesia. Aquí al pueblo este. O puedo ir al escondite, pero desde el escondite tampoco parece que... Parece que está cerca, pero no sé si tendré algún vehículo o algo aquí, la verdad. Eh... Venga, voy a ir al escondite, tío. Voy a ir al escondite, ahorramos un poquito de tiempo. Bueno, no sé si ahorramos tiempo realmente. Pero vamos hasta allí a ver si hay algún vehículo o algo y desde allí pues ya sí que vamos a por el último teniente. Y vengamos. La muerte de Carlos. Lo de los helicópteros. Bueno, pues... No sé qué deciros, la verdad, de los helicópteros. No sé a qué viene toda esta mierda de los helicópteros, tío. Le he disparado ahí y no le he dado con ninguno. Y no le he dado porque no están teledirigidos. Pero es que necesito... Necesito las otras mejoras, tío, para poder hacerlos teledirigidos. Dani, el ejército intenta controlar nuestros movimientos con un puesto de control. Tienes que eliminarlo sí o sí. Gracias. Vale, un puesto de control. Estaremos atentos. Recogemos estas piezas. Recogemos esto que no sé qué he cogido. Mira, arandelas, gasolina... Ah, vale, estos son... Esto creo que es la mejora que hice de los escondites, de los recursos que comenté. Mira, aquí hemos cogido de todo. Hemos cogido de todo aquí. Qué maravilla. Vale. Pues... Con todo esto... Espacio aéreo restringido. Vale. Bueno, tienen que darme. Tienen que darme, tienen que darme. ¡A la pinga! No me pueden dar, no me pueden dar. Estoy cubierto aquí por las montañas. No pueden darme. Hombre, aquí ahora sí. Pero no pueden darme si voy a esta altura. No pueden darme si voy a esta altura. Vale, cuidado que no quiero hacer mucho ruido, que esto es aquí ya. Rancho de Francisca. Aquí he visto uno yo con mucha intención, ¿no? No sé si ha subido. Me deja pasar, por favor. Gracias. Joder, que había una silla en medio. Vale, me he metido muy de lleno aquí, eh. Perro, ahí hay un mortero. Hay uno bien cargado. Vale, y aquí abajo hay uno. Camila está cerca, ¿no? No sé, Camila. Vale, adiós. Póntalo por aquí. No, no pongo otra por aquí. Mira, se han alertado todos por ahí, por ese lado. Y yo voy a aprovechar para subirme aquí arriba. Y tengo el supremo cargado. Pues espérate que no pegue aquí un pepinazo, bueno. Espérate que no llegue yo aquí. Y diga... Hola, buenas tardes. Pues tampoco, creo que tampoco han hecho tanta limpieza, ¿eh? Llevo granadas. Vale. Están aquí abajo, tío. ¿Esto de dónde sale ahora? ¿Esto de dónde salen ahora? Me están rodeando aquí, eh. Me están rodeando esta zona. Hay que detenerlo. Te encontré. ¿Dónde? ¿Se ha matado desde ahí arriba? Es totalmente lo de vida, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, mira. Esto nos va a permitir hacerlo en sigilo. Cosa que antes no he hecho, porque... Pues me ha visto la primera porque no sabía que iba a estar así de cara. Eh... Hostias. Pero me he matado desde ahí tirándome. Estaban tirados de vida, ¿no? Si no me ha dado nadie. Qué raro. Se me hace bastante raro. Sí. La verdad que sí. Pues, eh... Nada. ¿Entramos otra vez, no? Sí. Bueno, entramos otra vez. Pues ya está. Ya está, oye. Yo pensaba que... Tranquilito, que no te ha dado tiempo de detectarme ni de hacer nada. De hecho, me voy a llevar tu cuerpo de aquí. Que no queremos problemas. Ahí hay uno. Márcamelo, márcamelo. Me vamos a saltar hasta aquí. No veo a nadie desde aquí. ¿Puedo subir a este edificio? No lo sé. Vale, lo encontramos. Vámonos, creo. Lo he escuchado, pero cuando lo he escuchado ya no me ha dado tiempo de... Después de escucharlo no me ha dado tiempo ya de... De goberme. Tengo uno prácticamente encima. ¿Veo? La pregunta es, ¿estoy bien oculto aquí? La respuesta es... No lo sé. Vale, me han visto. Me han visto, así que voy a por la teniente. Hola, teniente Jiménez. ¿Qué tal? Y ya está, ¿no? Ya me puedo ir. Si no me matan, mejor. Claro está. Pero sí, en principio me puedo ir. Vamos a curarnos. ¿Llevo al perro de atrás? Pues no, no llegó al perro de atrás. ¿Hay algo aquí? A ver, un segundo. ¿Hay algo aquí interesante? Supongo que sí, ¿no? Que habrá algo de armamento o algo así. ¿En serio? Sí. Están muertos. Todos. Dani, no sé cómo agradecerte. Esto significa justicia para papá. ¿Qué me está viendo? ¿Qué me está viendo? Estoy completamente oculto. Vale, tendría que haberme ido cuando he tenido posibilidad, ¿eh? Tendría que haberme ido cuando he tenido posibilidad. Porque aquí lo que tenemos... Aquí, aquí al lado hay algo también. A ver, ¿y aquí qué hay? Una caja de las FND. ¿Veis esto para ahí? Esto para ahí tiene todo el pinto que puede tirarse abajo, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Sube, sube, sube. Sube aquí. Oye, Dani, ¿podéis dejar de hacer el gilipollas? Sube aquí. Sube aquí. Vale. Ya lo he tejado. ¿Por qué se cae cuando salta? Ah, porque reboto para atrás. Increíble. Vale, no. No hace falta tirar esa pared abajo. Puedo entrar. ¿Por esa puerta? ¿No? Está arriba, ¿no? Está arriba porque aquí no veo absolutamente nada. ¿Y cómo subo? Está arriba, además lo marca ahí. Es arriba. Quitame ya esto de las manos. Hay una tirolina. Hay una tirolina desde el palo este. Mira, se le está marcando aquí las flechas, joder. A ver. Ya que estoy, voy a coger esa caja de libertad. No sé qué habrá. Pero yo me lo voy a llevar... Me lo voy a llevar para mí. Molina. Y aquí está la caja de libertad. Con lo que quiera que haya, ya que yo me lo voy a llevar para mí. Pantanones contra el fuego. Bueno. Supongo que menos es nada. Y aquí hay un soldado. No sé dónde exactamente. No puedo estar aquí. Bueno, ya veremos si puedo estar o no. De momento yo voy a entrar aquí y me voy a llevar todo lo que hay. Y va a resultar que sí puedo estar aquí. Eh, mira. Va a resultar que sí. Fíjate tú, eh. Parecía que no, pero va a resultar que sí. Vale, vamos a llevarnos todo esto. Gasolina, no sé qué, chatarra. Medicina por aquí. Y tampoco parece que haya mucho más. Bueno, sí, hay un cartel, ¿no? Vale, es una zona de caza de tiburones a recife. Uh, ojo de sol. Y aquí también hay algo, vamos a verlo antes de hacer el viaje rápido. Veis unos aquí. Y otro gran premio. Vale, luego vamos al mapa. Eh, no, no me interesaba ver el gran premio. Me interesaba... Bueno, me interesa reventar los cañones antiaéreos, eh. Pero eso lo haré en otro momento. Aquí hay una intercepción. Aquí hay un punto de control. Vale, hay bastantes cosas, eh. Estamos sacando bastantes cosas, eh, del mapa. Eh, las iré haciendo yo fuera de cámaras, como ya he dicho alguna que otra vez. Viaje rápido. No disponible en combate. ¿Qué combate? ¿Qué combate? Voy a subirme al coche a ver si así se le quita la rayada al fuego. Hace rato que no estoy en combate. De hecho, ni siquiera se puede considerar combate que haya matado al que había aquí. A ver, aquí hay un punto de recogida. Mira, punto de recogida no está demasiado lejos, ¿no? Ah, sí, sí que está lejos. Sí, sí que está lejos, sí que está lejos. Eh, no, pues olvídate porque tampoco me gusta tanto este coche. Viaje rápido no disponible en combate. Pero no es que combate. Combate. Combate, si estoy aquí... Estoy aquí al pecho descubierto. No hay nadie. No estoy combatiendo con nadie. La cabeza de cerdo, tío. El chorizo. El chorizo como el perrillo. Pero no, en serio, ¿qué pasa, tío? ¿Me deja el juego de tonterías? Hola. ¿Ahora es buen momento o...? Nada, que se ha rayado el juego. También, como me halaté con ganos. ¡Tono! El chorizo como el perrillo. ¡Vol. ¡Suscríbete al canal!